¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Pausa, te invito a que vayas al escenario a darle gusto a este público Y Pausa nos va a cantar una canción Me están gritando a mí, a ver otra vez, a ver, pausa, hazlo acá, ¡grita! Y es el bien que me pegué Estaba yo diciendo ahorita que hay que cantar canciones, nos viene a cantar una canción ¡Lógicamente! Si te está cantando una canción, bueno, llegó de cantar un poema, ¿verdad? Pero ya llegó Pausa ¡Eso, hermano! Y cuando se enoja, ¿sí te grita? Seguridad, por favor, cuídense, hermana ¡Eso es, durmiendo con la luna! ¡Aplausos buenos, buen abrazo! ¡Aplausos! 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 Aquí estoy Miendo pasados Miendo pasados Miendo pasados Miendo pasados Aquí estoy Con la sonrisa virgida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Miendo la vida pasar Aquí estoy Cantándole a la joven Soñando a la juventud Por lo que nunca esperas Aquí estoy Aquí estoy Enredado con la luna Tumiendome con la luna Despertando con el sol Aquí estoy Aquí estoy Con la sonrisa virgida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Y en moralidad pasa Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la mitad de mi vida Buenas tardes ¡No te llamo bien, no! ¡Tengo razón de...